saludos y bienvenidos al canal mi diario de jardín actualizaremos las fichas informativas de algunas plantas de nuestro jardín incluyendo detalles específicos como el abonado el tipo de riego la maceta que vamos a utilizar en esta ocasión vamos a hablar sobre las trades cantias será una ficha general pero te mostraré dos que tengo en mi jardín espero que te guste el vídeo el género de plantas tradescantia se colocan dentro del renglón de plantas tropicales más fáciles de cuidar estas plantas pueden ser utilizadas para tapizar espacios creando hermosos detalles en jardines en rocallas además en macetas colgantes colocadas en terrazas por la facilidad de sus cuidados y la multiplicación esta planta puede servirte para un hermoso regalo esta travescantia de color púrpura se conoce como travescantia pallida es conocida como purpurina en su nombre común es una planta atractiva colgante sumamente popular desde mucho tiempo esta planta posee tallos carnosos por lo que se debe manipular con cuidado ya que pueden quebrarse fácilmente sus hermosas hojas son de un color morado intenso y esas tiernas flores son las que me enamoran este ejemplar es pequeño sólo lo muestro para hablar sobre algunos cuidados y ampliar su ficha informativa pero la planta madre que he colocado su ficha hace varios meses atrás está muy grande y sigue creciendo la he colocado en un maceta donde ella puede colgarse y por esto he colocado esta pequeña para mostrarte en el vídeo algunos detalles de su cultivo el colorido de esta travescantia puede perderse si la colocas en una zona sombría le gusta el sustrato orgánico yo le agrego mi tierra de compost mezclada con abonos ricos en nitrógeno fósforo y potasio el sustrato la luz y la temperatura son las cosas más importantes para la travescantia en especial para esta aunque es sumamente resistente a climas extremos te comento que el riego de esta planta para que se mantenga saludable y en desarrollo debe ser dos veces por semana en primavera la misma época que utilizamos para abonar y realizarle podas ahora quiero mostrarte esta otra pequeñita que me encanta bastante se conoce como travescantia silla montana esta me encanta mucho es una planta compacta y que suele comportarse como planta perenne pero si tu país es trópico como el mío puedes tenerla por mucho tiempo cuando empieza a crecer puede mostrar algunos brotes erectos según se desarrolla la planta entonces se van a ir extendiendo y empieza a colgarse a darte nuevas flores es sumamente bellísima para que ella pueda desarrollarse de esta manera y continuar su desarrollo tendremos los mismos cuidados veremos que el suelo esté adecuado que la luz sea adecuada y que el riego sea adecuado los dos primeros aspectos son los que van a diferenciar a esta travescantia silla montana de la purpurina en países tropicales como el mío la planta puede florecer todo el año sólo se detiene a causa de las lluvias constantes o la falta de iluminación por esto era que te decía que se comporta muy diferente a la otra travescantia por lo regular su periodo de floración es en primavera que pertenece a la época más cálida en países tropicales me gusta mucho de ella el detalle de sus hojas esos pequeños pelos blancos que se asemejan a un fieltro me parece tan delicada y por ello la cuido de algunos abonos orgánicos que dejan residuos en las hojas esa parte de color y también de textura de esta travescantia es muy particular de ella específicamente por ello el dato de las cáscaras de banana yo no se le agrego a esta travescantia silla montana para que en sus pelos que contienen las hojas no queden residuos utilizo otro método para que ella cree defensas contra las bacterias sé que te recuerdas que hemos estado hablando sobre el abono o el fungicida básicamente así es su nombre de las cáscaras de cebolla este es sumamente importante colocárselo en el sustrato a esta travescantia esto lo que va a permitir es que sus pequeñas raíces que se comportan como aéreas o plantas rastreras le permitan a ella fortalecerse y poder adquirir defensas contra las plagas me parece bastante delicada esta plantita para ello la cuido de algunos abonos orgánicos y por esto yo le coloco aparte de en las cáscaras de banana y también las cáscaras de cebolla le coloco también lo que son los huevos triturados principalmente por las babosas les encanta estar acostadas debajo de las hojas de esta pequeñita la purpuria suele tener estos males o estas molestias pero no tanto como esta pequeñita porque su follaje es mucho más denso y también guarda más humedad debajo de los mismos esa parte de color oscuro que tiene en sus hojas es porque la intensidad de sol donde la tengo es muy fuerte la he colocado junto a la travescantia purpuria y su resistencia a la intensidad es menor por ello le cambié de lugar aproveché la poda y por ello también te estoy mostrando este vídeo para ambas travescantia el retener riego es dañino ellas podrían soportar más la sequía que la pudrición de sus tallos esto lo evitamos teniendo siempre un cronómetro de riegos cierta cantidad de plantas que soportan más los ambientes secos las ponemos juntas en el jardín así sabremos cuándo regar aquellas que requieren riegos constantes y que no se perjudican por el mismo también podemos hacer una selección de ellas y sabremos que aquellas también la debemos regar diario por ello he colocado a ambas travescantia en la misma sección de riego para saber que no soportan riegos en excesos principalmente porque trae plagas y pudrición a sus raíces con relación a que si he regado demasiado mi planta o no yo siempre resuelvo esto colocándole el tipo de sustrato adecuado para que mantenga cierta frescura en sus raíces es un sustrato mezclado con mantillo tierra orgánica hojas y ramas secas triturada un dato muy propio mío es que aprovecho las hojas secas y se las agrego al compost esto me dará la oportunidad de tener todos los elementos adecuados en un mismo artículo y es mi tierra orgánica para los días fríos le debes resguardar ambas pero más principalmente la silla montana ella estará bien aunque no va a florecer porque necesita la luz solar para poder producirnos las flores luego cuando el clima sea apropiado la llevas al lugar de exterior ya sea al balcón o el jardín con luz semiparcial y brotar a esas hermosas y delicadas flores me ha gustado mucho realizar este vídeo informativo para ti quiero decirte lo último estos ejemplares soportan el método de flor cortada si cortas una travescantia para realizar algún regalo y ves que el esqueje que has determinado para utilizar en el regalo va a brotar alguna flor no te detengas puedes cortarlo este botón seguirá su ciclo de floración de manera normal aunque esté recién plantada muy buena idea para realizar un regalo a alguien especial espero que este sencillo vídeo te haya gustado algunos tips que hemos dado en el mismo son diferentes a las fichas informativas colocadas sobre estas plantas en el canal mi diario de jardín gracias por tus comentarios porque me motivan a seguirte mostrando algunas cosas que podemos emplear en nuestras casas gracias por todo que dios te bendiga y te guarde si te ha gustado este vídeo dale like suscríbete y flipa la campanita para recibir más vídeos como este